Hoy les traemos un tema candente que ha sacudido a la farándula mexicana y ha dejado a todos hablando. El día en que Ángel Aguilar se alegró del sufrimiento de Belinda tras la ruptura con Cristian Nodal. ¿Qué llevó a Ángela a mostrar tal actitud? ¿Es verdad que su alegría era falsa porque quería salir con Nodal? En este video desentrañaremos todos los detalles de esta épica batalla entre Belinda y Ángel Aguilar, dos grandes estrellas que han capturado la atención de millones. Prepárate para un viaje lleno de misterio, drama y sorpresas asombrosas. No te vayas porque lo que viene te dejará sin palabras. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Para entender el drama entre Ángel Aguilar y Belinda, primero debemos regresar al momento en que Cristian Nodal y Belinda anunciaron su separación. La noticia cayó como una bomba en el mundo del entretenimiento, ya que la pareja era una de las más queridas y seguidas en la industria. Su relación había sido muy pública, llena de momentos románticos y demostraciones de amor que hacían pensar que era la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder, no todo era lo que parecía. Belinda nacía en España pero criada en México. Es una de las artistas más icónicas del pop platino. Con una carrera que comenzó a temprana edad, ha demostrado ser una fuerza imparable en la música y la actuación. Sus éxitos incluyen canciones como Eres tú y Bella traición, que la han consolidado como una de las voces más importantes de su generación. Además de su talento, Belinda es conocida por su estilo glamuroso y su presencia magnética en el escenario. Belinda no solo ha cautivado a sus fans con su música, sino también con su participación en telenovelas y series de televisión. Su versatilidad como artista le ha permitido mantenerse relevante a lo largo de los años y ganar una base de seguidores leales que la apoyan incondicionalmente. Su relación con Cristian Nodal fue seguida de cerca por los medios y los fans, quienes estaban encantados de ver a dos grandes estrellas juntas. Es un fenómeno en la música regional mexicana. Desde su debut con Adiós Amor, ha revolucionado el género con su estilo único y su habilidad para conectar con el público a través de sus letras emotivas. Nodal ha ganado múltiples premios y reconocimientos y su éxito ha sido imparable. Su relación con Belinda fue vista como un sueño hecho realidad para muchos de sus fans, pero como todas las historias de amor, tuvo su final. Nodal ha demostrado ser un artista con un talento excepcional y una capacidad para innovar dentro del género regional mexicano. Su música ha resonado profundamente con sus seguidores y ha traído a una audiencia más joven al género. A pesar de los altibajos de su vida personal, su carrera sigue siendo una de las más exitosas y prometedoras en la industria musical. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. La separación de Nodal y Belinda fue un evento muy comentado y seguido por los medios. La razón exacta de su ruptura nunca fue completamente clara, pero los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. En medio de todo este revuelo, Ángel Aguilar, una joven y talentosa cantante, fue abordada en una entrevista y su reacción causó gran revuelo. Ángel Aguilar, hija del famoso cantante Pepe Aguilar, ha seguido los pasos de su familia y se ha convertido en una estrella en ascenso en la música regional mexicana. Con una voz poderosa y un estilo que combina la tradición con la modernidad, Ángel ha capturado la atención de muchos y ha ganado una gran base de seguidores. Su talento y carisma la han hecho destacar en una industria competitiva y su nombre es sinónimo de éxito y promesa. Desde muy joven, Ángel ha mostrado un increíble talento para la música, influenciada por la rica tradición musical de su familia. Su álbum debut, Primero Soy Mexicana, fue un homenaje a la música ranchera y recibió elogios de la crítica. Ángel ha demostrado ser un artista versátil y ha logrado traer una audiencia diversa, manteniendo viva la herencia musical de su familia mientras se adapta a los gustos contemporáneos. Durante una entrevista, Ángel Aguilar fue cuestionada sobre la reciente separación de Nodal y Belinda. Lo que llamó la atención de todos fue su actitud. En lugar de mostrar empatía o neutralidad, Ángel apareció a alegrarse de la noticia. Esta reacción fue interpretada por muchos como un indicio de que Ángela tenía sentimientos por Nodal y que estaba feliz de que su relación con Belinda hubiera terminado. Este comportamiento desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales, y la historia rápidamente se convirtió en un tema candente. La actitud de Ángela en la entrevista generó una gran cantidad de reacciones. Muchos la acusaron de ser insensible y de aprovecharse del dolor ajeno. Otros, sin embargo, defendieron a Ángela, argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto. La polémica solo sirvió para aumentar el interés en el triángulo amoroso entre Ángela, Nodal y Belinda, y los seguidores de cada uno de ellos tomaron partido en esta épica batalla. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular rumores de que Ángela Aguilar había estado interesada en Nodal durante su relación con Belinda. Según estas especulaciones, Ángela había mantenido sus sentimientos en secreto, esperando el momento adecuado para acercarse a Nodal. La ruptura de Nodal y Belinda le habría dado la oportunidad perfecta para hacerlo. Estos rumores avivaron las llamas del drama y mantuvieron a todos los involucrados bajo el ojo crítico del público. Belinda, por su parte, no permaneció en silencio. En varias ocasiones dejó entrever su descontento y dolor por la situación. A través de sus redes sociales, compartió mensajes y publicaciones que muchos interpretaron como indirectas hacia Ángela y Nodal. Belinda también recibió un gran apoyo de sus fans, quienes la animaron a seguir adelante y no dejarse afectar por el drama. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión y escalada de este drama. Twitter, Instagram y TikTok se inundaron de comentarios, memes y teorías sobre el triángulo amoroso. Los hackstats relacionados con Ángela, Belinda y Nodal se volvieron tendencia, y los seguidores no dejaron de debatir y especular sobre cada detalle de la historia. Las redes sociales no solo amplificaron la noticia, sino que también permitieron a los fans participar activamente en la narrativa. Para Nodal, este escándalo representó un desafío adicional en su carrera. Aunque es conocido por su talento musical, su vida personal ha sido objeto de escrutinio constante. Manejar la atención mediática y las expectativas del público fue crucial para su éxito continuo. A pesar del drama, Nodal siguió enfocándose en su música y lanzando nuevos éxitos que mantuvieron a sus seguidores fieles. Belinda, por su parte, utilizó esta experiencia como una fuente de inspiración para su música. A través de sus canciones, expresó sus sentimientos y experiencias, conectando aún más con sus seguidores. Su autenticidad y su capacidad para transformar el dolor en arte le ganaron el respeto y la admiración de muchos. Ángela Aguilar tuvo que enfrentarse a las críticas y demostrar que su talento y profesionalismo estaba por encima de cualquier escándalo. Continuó trabajando en su música y lanzó nuevos proyectos que mostraron su crecimiento como artista. A pesar de la controversia, Ángela logró mantener su carrera en ascenso y seguir ganando seguidores. En medio de todo este drama, surgió otro personaje en esta historia. La otra. Esta figura misteriosa añadió un nivel adicional de intriga y drama al ya complicado triángulo amoroso. Poco se sabe sobre esta mujer, pero su presencia alimentó aún más las especulaciones y teorías entre los seguidores de Nodal. Independientemente del drama personal, Nodal, Belinda y Ángela han dejado una marca significativa en la industria musical. Nodal ha revitalizado el género regional mexicano. Belinda ha mantenido su estatus como una de las voces más importantes del pop latino. Y Ángela ha demostrado ser una estrella en ascenso en la música regional mexicana. Cada uno de ellos ha tenido que enfrentar sus propios desafíos, pero su talento y dedicación los ha mantenido en la cima de sus respectivas carreras. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas del drama entre Nodal, Belinda y Ángela Aguilar? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.